Hola muy buenas a todos y bienvenidos a este juego Little Nightmares, un juego que ya os hablé en vídeos anteriores que tenía pensado subirlo ya que me parecía un juego maravilloso, es un juego indie un poco bastante creepy, realmente tiene una pos que de miedo y provoque mucha ansiedad pero si que es un juego que tiene mucha profundidad y que te envuelve una atmósfera bastante interesante. Digamos que nuestro personaje se va como a envolver en un mundo de pesadilla y yo creo que puede ser bastante interesante que lo veáis, había ya intentado grabar un ratito hasta que me he dado cuenta que realmente pierde bastante este juego si lo comentamos, por lo que voy a jugar todo el juego con el micro muteado y sin comentarios ya que con solo la atmósfera que proporciona el juego, os recomiendo, primero si queréis comprarlo, porque está bastante barato en Steam o en páginas tipo instant gaming y demás y segundo en caso de que no lo compréis y lo queréis ver en mi canal, hacerlo con las luces apagadas, poneros el audio a tope y disfrutar porque la verdad es que es un juego que creo que os va a gustar bastante tanto la atmósfera como el juego en sí. Así que nada, sin más dilación, vamos a comenzar una partida nueva, vamos a empezar aquí una partida nueva y muteamos el micrófono. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.